La noticia Kiss se une a CNN para el estreno mundial de su nueva canción, Good Job. Dedicado a los héroes que se enfrentan a la pandemia todos los días, en un foro global especial sobre coronavirus. Presentado por Anderson Cooper y el Dr. Sanjay Gupta, el jueves en CNN. Gracias por ver el video.